Round de Ramiro y Brian Basayo. ¡Boc! Último round para... para... para Ramiro. Tocalo, Brian. No soy una bolsa, tocalo. Tenés dos manos. Tocalo, tocalo, tocalo fuerte al cuerpo. La derecha, cuando se para como zurdo, la derecha, el pecho, la boca, el estómago, le entra. La derecha, acuérdense. A los zurdos, la derecha. Bien largo, Ramiro. Bien largo, estirá tu mano. No, no, ve que ahí cruzó, en punta, en punta. De lejos. Y de la derecha a fondo. Dos, tres, ¿qué? ¿Ves? Lo que no hiciste vos te lo hizo él, ¿ves? Y eso que apenas te toca. Menos de un minuto. La derecha a fondo. Praticá, Brian. Como zurdo. Al pecho, a la boca, al estómago. Último round, Ramiro. Vamos. Dejá todo. Minuto y medio. Treinta segundos, Ramiro. Vamos, vamos. Júgatela, vamos. Queda treinta segundos. Último round para vos. Eso, eso es una buena mano. No importa que la erre, pero eso es lo que el intento vale. Vamos. Siga, siga, siga. Quince segundos. Siga, Ramiro. Siga. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Listo. Saludo. Saludo. Muy bueno, señores. Paro. Paro.